Música Si, que bien nos sentimos en recibir a Pavel Pavel es sinónimo de responsabilidad, de seriedad, de creatividad Yo lo defino como un guerrero Porque se ha impuesto durante 15 años en el gusto de la gente Y cuando el invita a un concierto la gente va La gente que lo respeta, que lo cree, que le compra sus discos Y que lo ha mantenido ahí en la cima, se puede decir, de la popularidad Diferentes juntes con diferentes figuras internacionales Han hecho de él un nombre sólido en la escena musical Pero sobre todo de gente que lo respeta, que lo quiere y que lo admira Desde Franco, desde Vita, desde Enrique, desde Mili Quesada Una serie de padrinos que él ha tenido porque justamente valoran en él su calidad Bienvenido a TV Revista Espíritu Pero que intro de Espíritu Después como vamos a desmentir eso Tú sabes que la gente, cada vez que yo salgo de aquí, dice que yo te pago a ti Sí, yo le digo que todo esto es sentimental Ay, es cariño, es cariño Es cariño Como es cariño que cada vez que yo toco tu puerta para que venga el programa Tú vienes de una vida Sí, eso es así Y eso es así No, y la gente sabe que es cariño y que es transparencia Yo bromeo contigo por la confianza que hay Claro que sí Pero tanto tú como Almanzar han sido personas muy benévolas Y yo debo hablar bien, yo diría que de la clase periodística completa Yo creo que pese a algunos incidentes que obviamente uno no es... Es monedita de oro Obviamente uno no es monedita de oro exactamente para que caele bien a todo el mundo Pero la gran mayoría de la prensa escrita, de radio, de televisión Siempre han tenido una postura muy benévola y muy a favor de lo que hacemos Bueno y por ahí viene el soberano ahora, tú eres siempre uno de los soberanos Hay años que sí, años que no, pero siempre está ahí Sí, pero en el 2014 y en el 15 me lo gané consecutivamente Exactamente Creo que hemos hecho un gran trabajo Y entiendo que en el 14 y en el 15 Que obviamente uno fue evaluando el 13 y otro el 14 Entiendo que no fueron años tan activos como el 2015 Claro Que lo terminé con mucha actividad y obviamente comienzo una secuela Que queda como herencia del año anterior Creo que el 2016 está avanzando en consecuencia de un 2015 muy activo Y esto ha estado en el escenario cantando en los premios de Acrobar Cuando era Casandra, claro que sí En los soberanos todavía no En los soberanos no No, pero en los casandras varias veces Y con Edileña te lleva bien Con Edileña muy bien O sea que de pronto A lo mejor me llaman De pronto Si no la han llamado Porque si la han llamado tiene que guardar el secreto No, todavía, todavía, todavía no ha surgido la llamada Ah, qué bueno Pavel, yo decía ahorita que tú has sido un guerrero Porque estar en medio de merengue, bachata Urbanos Urbanos Sobre todo Y la salsa Y la salsa Cuatro ritmos Y tú como quien dice Trillando un camino, un tren Donde tú estás en solitario Bueno, sí ¿Cómo ha sido ese proceso? Hay otros exponentes también Claro Pero realmente yo debo darle gracias a Dios Y darle gracias a la República Dominicana Que me han validado O sea, han visto mi trabajo como bueno y válido Y yo entiendo que ha sido el trabajo, Soyla Yo creo que la gente se hace eco del respeto Obviamente hay que tener un buen gusto Una calidad impresa En lo que uno haga Uno tiene que ser exigente Y debe entregar las cosas con un nivel de calidad Que sean sin fecha de expiración Que no pasen de moda tan fácilmente Que no sean pamper Entonces yo creo que ese es el camino difícil Y yo creo que por ahí hemos transitado Y la gente ha premiado eso Ha premiado que yo siempre he tratado de nadar contra corriente A pesar de que eso a veces traiga su lloradita ¿Tú has llorado? Pero claro Sí, yo no te hago Cuéntanos eso Este medio es para hombres Este medio es para hombres Aquí cualquiera llora ¿Qué momentos te han hecho llorar? ¿Te han sacado lágrimas? Bueno, mira Han habido muchos momentos de impotencia A lo largo de carrera Tú sabes que Si yo me pongo a enumerar aquí Cosas que me han herido Quizás nos tomaríamos Mucho tiempo Es un programa El Pavel Herido Un programa entero Nos tomaríamos Pero tú puedas hacer una canción No, pero nos pasaríamos mucho tiempo En dolencias Y uno aquí Tiene que venir a hablar de riqueza No de pobreza Sobre todo que va para Miami No, pero claro Y antes y después de Miami También hay un fracatán de cosas Yo lo digo Un buen dominicano Este febrero Se ha convertido en mi diciembre Ay, qué bueno Porque diciembre Aunque me fue muy bien Siempre yo he dicho Que tiene un estigma O sea, es un mes Merenguero Es un mes de ritmo Claro, de carnaval Exactamente Y mucha gente A veces Las propuestas tenues Obviamente no son muy visibles En un mes como ese Sin embargo En febrero No compensa Porque es el mes donde la gente Se muere más reflexiva Más amorosa Romántica Y lo comercial De San Valentín Se convierte Termina convirtiéndose En un comportamiento colectivo Claro Entonces yo empiezo el día 4 En Jarro Café Pero se han abierto dos fechas más Dos más El 11 y el 18 Ah, pero un palo Entonces Son tres Estaría En Jarro Café Santo Domingo 4, 11 y 18 Yo te prometo que voy Por favor El 11 Sí, voy ahí Por favor Llámate a Alfredo Y voy para allá Voy para allá No dejes de ir Alfredo que me llame a mí Digo también Alfredo Llama al espíritu Y llévala para allá Claro Porque Tú hace tiempo Que no me ves en escena Sí, es verdad Y necesito que veas El nuevo show Que veas las nuevas canciones De mis insomnios Que ha sido un disco Que yo duré tanto elaborándolo Claro Ya lo estoy poniendo en escena Y me interesaría El almanzar es más andariego que tú Sí Pero que vaya también Pero voy como quiera Es un placer No, que tú vas más seguido A las actividades Déjame de confesar Que así como yo soy Tú eres de mis niños mimados Yo lo sé También almanzar Almanzar te respeto Y te quiero mucho Y yo lo valoro Y eso es recíproco Claro Ustedes saben que sí Entonces Vamos a estar todo este mes Porque el 19 Yo voy a Jarro Pero de Punta Cana Ok El 16 estoy en el emblemático Bar Teatro De Miami La ciudad de Miami Voy a estar ahí En la calle 8 Y la 22 avenida Del Southwest Donde se han presentado Y se presentan regularmente A Mauri Gutiérrez Francisco Céspedes O sea La escena De cantautores latinos Pasan por ahí Gente que La carrera Y la trayectoria Me ha dejado como amistad Y que hoy en día Me ven como colega De una manera Respetuosa Y yo obviamente También soy recíproco Con esa Con esa quitada De sombrero Que ellos se dan Frente a mí Yo me la doy Frente a ellos Y eso me hace sentir Muy bien Porque entiendo Que el camino Ha valido la pena Ha valido la pena Yo decía ahorita De los juntes Que tú has tenido Con varias Artistas Y que en un momento En momentos puntuales De tu carrera Te han dado ese soporte Pero menciona Otros más Que yo no recordé En el momento No pero El disco anterior Fue lleno de dúos De dúos Y te puedo decir Gilberto Santa Rosa No mira Gilberto Santa Rosa Dani Rivera Que estoy ahora Produciendo su álbum Actúa él Ay que bueno El primer álbum Inédito en mucho tiempo Que bueno Estoy colectando canciones Para poder hacer un disco Para Dani A la altura De lo que es Dani Como leyenda Porque para mí Es una leyenda De la canción Hay gente Que no son visibles O sea que no son Performance Pero que me han dado Una patada de la suerte Impresionante Yo tuve la oportunidad De componer una canción Con Jorge Luis Piloto Que es uno de los grandes autores Por ejemplo Pido la paz para esta guerra Eso es de Jorge Luis Piloto Muy buena Yo no sé mañana Jorge Luis Piloto Con Jorge Luis Villamizar O sea Mi mundo De Luis Enrique Y un fracatán De canciones Que ustedes han escuchado Dentro del mundo tropical Y del mundo pop Son de Jorge Luis Piloto Y Jorge Luis Piloto Escribió una canción Junto a mí Que se llama Eres parte de todo Y la colocamos En el nuevo álbum De Andrés Cepeda Exacto Entonces Yo El 2015 Fue un año Que aparte de los juntes En escena Me propinó Juntes tras bastidores Que obviamente Me van a dejar una vigencia A través de voces De otros artistas O Mara Portuondo Que es una leyenda De la canción cubana Cubana Que murió Conjunto Con Chilalín Tuvo la oportunidad De grabar En el 2015 Una versión De mi canción Canción de cuna Para mi abuela Entonces Creo que el 2015 Fue un año Muy revelador En cuanto a esos juntes Pero también En escena Pues Múltiples veces Fui Por Deudécima vez A juntarme Con Franco De Vita Claro Franco De Vita De tu papá No Vino aquí a la rock Inmediatamente Nos comunicamos Eso fue hace poquito Y me dijo Ven Te acuerdas De la canción Y yo Como olvidarla maestro Y fui y canté con él Como Obviamente Franco De Vita Se merece Porque su sencillez Y su calidad Como artista Lo merita ¿Quién más Estadríamos en tus sueños De junte Ojalá Me gustaría uno Con Alejandro Sanz Ojalá yo Con Alejandro Sanz Porque no Una estrella ¿Cómo tú defines Ahorita hablábamos de Alejandro Sanz ¿Cómo tú lo defines Como cantautor Y eso para ti? Yo me siento muy influenciado Por Alejandro Yo entiendo que Alejandro Sanz Es uno de los De los grandes artistas Que ha engañado Al público Haciéndole creer Que él es un artista pop Pero es un tremendo cantautor O sea yo entiendo Que Alejandro Sanz Y cuando digo engañado No lo digo de manera respectiva Lo digo de manera Alegre O sea Inteligente De manera Celebrando su inteligencia Porque ha sido tan inteligente Que ha logrado Colarse Y mantenerse Al lado de artistas pop Que no hacen Una canción Al nivel literario Que él hace Y fíjate Tuviste sus declaraciones A F Que yo hablaba ahorita De la sencillez De que la familia Lo aterriza Y le dice No espérate Chiquito Tranquilo ¿Cómo tú te aterrizas? ¿Con quién te aterrizas? A mis dos hijos Cuando tú estás por allá ¿Qué edad tienen ya? Una tiene cuatro El otro tiene trece Está tocando El grande Está componiendo canciones Está cantando también Y yo entiendo que Yo tratar De mantenerlos a ellos Con un cable a tierra Me mantiene a mí también En eso ¿Entiendes? O sea Yo creo que es un balance Uno tiene que tener Un balance esencial Entre el artista Y la persona Porque yo Le estaba diciendo Tras bastidores Al manzar Que uno Antes de tener Cualquier Oficio Es individuo Y tú como individuo Tienes que tener Un sentido común Lamentablemente En este medio El sentido común Es el menos común De los sentidos Y pierden Las perspectivas La gente se vuelve Como loca Sin embargo Yo entiendo Que hay que apelar Al factor humano Al sentido común Mantenerte enfocado Y totalmente ecuánime Ante las situaciones ¿Por qué? Porque Como decía Jackie La gloria es tan efímera Como los aplauden Eso es así mismo ¿Pero qué te saca De casilla a ti? A mí Tú te ves tranquilo Pero como que Tú sabes que La calumnia Me saca mucho De quicio La gente que Obviamente pone Palabras en tu boca Que pone Acciones en tu cuerpo Cosa Cosa que tú No has hecho Que tú no has dicho Y de repente Te las endonan O sea Eso yo creo Que para mí Es detestable Aparte también Algo que me No que me saca De casilla Pero sí que me duele Es ver Cómo Nuestro medio La gente lo asume Como algo tan estable Y potable Y no saben Que esto es una situación De vaivenes Y de que tenemos Buenos meses Y malos meses Tenemos pérdidas Tenemos soldados Que se nos van En el camino Como es el caso De Pachi Carrasco Que yo diría Que no fue Que se fue a destiempo Se fue más allá Que a destiempo Entonces Uno tiene tristezas Que la gente Muchas veces No entiende Y eso A veces yo Apelo a la conciencia De todo el televidente De todo el público Que entiendan A los artistas Que no todo es tan fácil No, no es fácil Nosotros tenemos Malos días también Y problemas Sí, la gente Tiende a ser muy implacable Con uno Muchas veces Yo también tengo A mi hija Con fiebre en 40 Y no puedo detenerme A saludarte En un parqueo A lo mejor Porque tengo que ir Y tú no lo sabes Tú no sabes Que yo tengo esa situación O te fuiste Te pasaste con la tarjeta Y te la vas a cortar mañana Y tres cheques Que tú esperabas No te llegaron ninguno O sea Hay situaciones Sí Sí A mí me dicen toditos Tú eres una apoyadora Digo No, es que son humanos O te acaban O te acaban de chocar El carro Y tú entraste Entraste a un sitio A lo mejor No con la mejor cara Te lo digo yo Que trato de tener La mejor cara siempre Sí, sí Porque tú Y a lo mejor No entras con la mejor cara Y ya eso es Ya eso es Punto Y más con las redes sociales No, no, no Pero ya eso es un punto Para que la gente Te señale Te diga cosas Te trate De una manera No afable O sea Y vuelvo y te reitero Que hablo de la postura Del privilegio No es mi caso Estoy hablando Por la colectividad Estoy hablando De que somos humanos ¿Cómo tú manejas Las redes sociales? ¿Eres clavo de ellas O simplemente la utilizas Como herramienta Para trabajar? Yo fluctúo O sea Yo tengo días Que soy muy virtual Igual que tengo días Que me desconecto Entiendo O sea Yo hay días Que publico mucho Pero trato de utilizarla Mucho con el sentido comercial De lo que hago O sea Mis fechas Mis videos Por ejemplo A veces Si tengo que decir Algo inspiracional No estoy de acuerdo Con Estoy comiendo Estoy en el baño Estoy en el gimnasio O sea No le hago una ruta A los asaltantes Porque Eso es verdad Eso es verdad No estamos para eso Claro Pero si Cuando puedo dar Un servicio comunitario También Si puedo repostear Que están buscando sangre Para alguien accidentado Claro O sea Trato de que Mis redes Sean bien utilizadas Porque eso es un arma De doble filo Señores O sea Las redes sociales Vinieron Para hacer viables Muchas cosas Pero también En algún momento Nos pueden poner en peligro Mucho daño Pavel Hay tres muertes Que yo sé que a ti Te chocaron mucho Jackie Núñez Y aquí Núñez de Risco Obviamente Sonia Silvestre Total Pachi Carrasco Tres no Cuatro Y Fernando Echavarría Háblame un poquito De cada uno de ellos Para ti Mira Yo en esas tres Sí bueno Luis Díaz Luis Díaz Por supuesto No Luis Díaz Te marcó mucho Sí porque Bueno Yo soy abiertamente fanático Aparte de la relación De amistad Que tuve con él En vida Pero si te digo Yo creo Que tengo el privilegio Sin temor a equivocarme De ser el único artista De mi generación Que tuvo la suerte De crecer Dentro de todos Esos locos maravillosos O sea Yo eché los dientes Viendo a Sonia Como mi tía Sonia Claro Yo eché los dientes Viendo a Fernando Echavarría Tratarme con una Con una Afectos Sí Con una constancia En ese afecto Con ese abrazo Obviamente Pachi Que era más contemporáneo Conmigo Era un pana Mío Un amigo Señores O sea Que cada vez Aunque no habláramos Todos los días Cuando nos juntábamos Ahí estaba el abrazo Ahí estaba la comprensión Ahí estaba el consejo Ahí estaba el criterio De dos músicos hablando Claro Mira esta guitarra Esto que salió O sea Son amigos Que se te van yendo Son familia Claro En el caso Obviamente De Pachi Duele Los repentinos Ay sí En el caso de Sonia Sí Vuelvo y te reitero O sea Fue mi tía Sonia Para Hay mucha gente Que Que ve a Sonia Como la Sonia De la tarde Está llorando La Sonia mía Era Y yo quiero andar La doble canción Exactamente Entonces Yo fui viendo a Sonia Y yo me di cuenta De la dimensión de Sonia Un día que Yo con ella Veo que la gente En esa época Obviamente Cámara de rollo Y estaban buscando Su cámara A partir de esa foto Ahí yo entendí La dimensión Y el impacto De esa mujer En el pueblo Entiende Lo hizo de la dos áreas El área popular Y también el área De la nueva canción Claro Porque ella fue un símbolo De la nueva canción Y Sonia fue Sin temor a equivocarme Una cantante De pueblo Que retrató A su pueblo En los momentos Que le tocó hacerlo Entonces imagínate Víctor Víctor Todo el mundo me ve Con él peleando Por las redes Porque yo digo Que yo tuve un hijo Antes de nacer Que es Víctor Víctor Entonces Yo creo Creo Que debo ser El único artista Dominicano De mi generación Que ha tenido esa suerte Y déjame decirte En mi caso Tuve el privilegio De conocerte aquí En nuestro canal Pero sobre todo En los pasillos En el camerino Todo Porque Jackie Núñez Fue no solamente Un tío para ti Sino un padre Y te protegía En todos los programas De Jackie Estabas tú Y él decía Él tiene un futuro Promisorio Me lo decía Y yo era Imagínate Yo era ahí Multinómina Porque yo era editor Camarógrafo Después fui cantante O sea Yo aprendí Todo el oficio Alrededor de la vida artística Y él le enseñó todo El manejo Sobre todo En esa época Que habían tantas oportunidades Y él me lo decía Si tú vas a hacer televisión Él pensando Si en algún momento Yo me inclinaba por ahí Tienes que conocer La parte técnica Exacto Primero Yo nunca Él me dijo Te digo para que me lleves Una ventaja hasta a mí Claro Porque yo nunca He sido reportero gráfico Claro Debes ser reportero gráfico Claro Debes ser esto Tienes que aprender De tantas palabras Al día O sea Fue una persona Que me empujó mucho Me empujó mucho Me decía Que tomar un avión Era el equivalente A leer 10 libros O sea Me llenaba mucho El disco duro De frases Y yo entiendo Para ver IVA Dos y tres veces A la semana Y a veces Cuando el tiempo Y la cosa Se lo permitía Diario A ver a su tío A llevarle su helado A llevarle su dulcito preferido O sea Que tú fuiste La persona Que más cerca Estuvo Aparte de su esposa Por supuesto Tú fuiste para mí La persona Que estuvo más cerca De Jackie Noña Y eso dice mucho De ti Te lo quería decir Públicamente Porque generalmente La gente del medio Tiende a abandonar A su gente A sus familiares A sus amigos Cuando ya el éxito No les sonríe No y ese fue Mi tío padre O sea Mucha gente Por eso yo no entendía A mucha gente Ya hoy Lo entiendo Y perdono Eso Pero En momentos Cuando me decían Yo no puedo verlo así Yo decía Pero como lo vas a ver Esa es su realidad Ve y compártelo Ve y compártelo O sea Él lo va a agradecer Hoy Ya que no está Yo me complazco Con saber Que tuvimos Una cabeza de familia Que fue Jackie Que aportó No solo a nuestra familia Sino a todo un país Y yo creo Que hemos enterrado A grandes hombres Últimamente Que nuestro país Está un poquito débil En reemplazos Eso es verdad En sustituto Así mismo Eso sí Yo lo siento Siento ese vacío Y trato de hacer mi trabajo Lo mejor posible Por si me toca Ser sustituto de alguien O si me toca Que me sustituyan Porque aprendan Claro Un filósofo Un filósofo No es un filósofo Es verdad Ahí hay página Para la izquierda Para ver ya Para cerrar De la música urbana De esos exponentes De la música urbana Que están tan pegados En estos momentos ¿Cuáles te merecen Reconocimiento? Mozart, La Parva, Vaqueró Son para mí Dos personas Que merecen Todo mi respeto Primero porque Hacen su Su música Con mucho respeto Hacen Con mucha calidad Sus grabaciones Tratan dentro De ese Mundo rítmico De mantener Un perfil ¿Entiendes? Y eso es importante Yo entiendo Que cualquier cosa Que tú hagas Si lo haces con dignidad Está bien hecha Y para mí Ellos son dos Dignos de importe Pero yo siento Que la música urbana Como que te crea Mucho ruido a ti ¿A mí? Sí, como que No, al contrario Me crea mucho silencio Porque yo no la pongo Pero ¿No la sabes bailar Para ver? No, no la sé bailar Ay, pero yo te voy a dar Un cursito Oye la otra Ave Marí ¿Qué es esto? Pero sin embargo Sin embargo Amor Es alegre, es alegre Amor se lleva Que yo me puedo Me puedo oír Un disco de ellos Claro Porque se pueden oír Sí Y se pueden disfrutar Aparte de ser jocosos Se te nota Tienen algo Tienen algo Tienen algo Tienen algo que dejar Y déjame decirte Y han calado En el gusto de la gente Sí, sí Y no hay boda Que no Boda, ¿verdad? De los millonistas La hora loca Que no estemos Alapar y Vaquero Entre los temas Ah, no, bueno Inclusive hasta contratado Se me quedaba Don Miguel Ah, Don Miguel También está en ese Esos tres Los tres más ranqueados Es un tipo que tiene Muy buena escena, man Claro O sea, yo las puestas en escena Los he visto Porque he coincidido Claro Y digo, mira, pero Tienen algo interesante En escena O sea, suenan bien Claro Y te digo No es de modo despectivo No es viéndolo De arriba para abajo Al contrario Es viéndolo hacia arriba Claro Porque son personas Que hay que verlo En su justa dimensión Han logrado un sitial Y hay que respetarlo ¿No descarte entonces Un dúo con alguno de los tres? Ojalá yo Ay, pero Vaquero Estoy llamando a Vaquero De que salga de aquí Tú te imaginas Pero muy bueno Porque tú tienes un público Que te sigue De mucha calidad Y Vaquero Tiene su público Vaquero y yo Nos profesamos siempre En admiración El mundo se está acabando Pavel Núñez Vaquero Pavel Núñez Porta mi amor Celia Cruz El éxito de Celia Cruz Va a haber grabado Pero en lo que eso llega Yo estoy El 4 El 11 Y el 18 Y las boletas Están a la venta En un web para tickets En todos los supermercados Nacional Los supermercados Jumbo Y obviamente En Jarros Café Ahora Si se grabe Si se hace ese junte Te revista Fue Tienen que llevarnos A hacer la grabación Claro Llevarnos la grabación Pero de una vez Pero eso viene Yo estoy llamando a Cheito Saliendo de aquí Vamos a empujar eso Gracias por estar con nosotros Bueno, gracias a ustedes Queremos muchísimo Bendiciones Es un placer Tenerlo aquí Y hasta mañana Seguimos Pero hasta mañana Espíritu Bye bye